Con tu sangre nos has redimido para nuestro odio De todo el iname, pueblo legual y nació el Señor Nos hace tus reyes y sacerdotes para nuestro odio Y reinaré, siempre la tierra, gloria al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de gloria Adorar al que vive y reina Adorar al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios Con tu sangre nos has redimido para nuestro odio De todo linaje, pueblo legual y nació el Señor Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro odio Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios No se exaltar al Cordero de gloria Adorar al Cordero de gloria 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 al Cordero de gl Padre eterno, Cordero de Dios, exaltar a un Cordero de gloria. Amorá, al que vive y reina, Amorá, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exaltar a un Cordero de gloria.